¡Hola! Yo soy Abril. ¡Hola Abril! Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayes de Abril en un video más de celebración por este quinto aniversario. Estoy muy bien acompañada. Hitsuyu Books, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí compartiendo contigo esta gran celebración. Estoy contenta porque Raquel y yo ya tenemos mucho tiempo siendo amigas, pero es la primera vez que grabamos algo juntas, ¿verdad? Sí, la primera, pero no la última. No la última. Y con un tema muy especial, porque Raquel es una gran fan del cómic. Y ustedes deben saber que yo, pues, soy una neofita en ese tema. Por eso se me ocurrió invitar a Raquel para que nos cuente sobre sus recomendaciones para iniciarnos en el mundo del cómic. Muy bien. Sí. Bueno, los voy a dejar con Raquel para que ella nos cuente y yo voy a ir detrás de la cámara para comentar todo. Bueno, pues, en realidad yo pensé en cómics para recomendarle a Abril, que, como dices, es una neofita, pero pensé cosas que le podrían gustar. Creo que ustedes que siguen los videos, pues, saben precisamente porque les gusta lo que ella recomienda, entonces también pueden ser recomendaciones para ustedes. Y, bueno, yo voy a empezar con uno de mis cómics favoritos, que, aunque ella ya leyó el que es mi favorito de todos, que es Nimona, de Noelle Stevenson. Se los recomiendo mucho si no lo conocen. Es Lumberjanes, también de Noelle Stevenson y de otras tres chicas, también muy maravillosas en el mundo del cómic. Es una historia de amistad entre cuatro niñas, cuatro mujeres, que están en un campamento de verano, como tipo de scouts. Y en este campamento, en el bosque en el que se encuentran, ocurren cosas como sobrenaturales, se encuentran con criaturas y, bueno, pasan muchísimas aventuras. Pero lo que a mí más me gusta de esta historia es justo la relación de estas chicas, que son muy distintas entre ellas, tienen personalidades muy únicas. Y es una lectura muy divertida, entretenida y que, además, si te gusta como la magia y las cuestiones como sobrenaturales, también tiene ese otro atractivo. No son cuatro, son cinco. No sé por qué dije cuatro. Por los cuatro que trabajan las cinco chicas, que son las que salen en esto. Es justo lo que te iba a preguntar, que en Nimona hay elementos muy intensos de magia. Y ahí no, aunque la portada no anticipa algo. Sí, no, porque en realidad la historia, o sea, la historia no se centra en esos elementos. Se centra más en cómo el estar en este bosque, el estar en estas situaciones a veces de mucho peligro, ayuda a que la relación de estas cinco chicas, de estas cinco amigas, pues vaya avanzando y también su propia historia. Este es el primer volumen únicamente, pero más adelante tenemos también la oportunidad de ver las historias personales de cada una de ellas antes de llegar a este campamento. Las vamos entendiendo más de dónde viene su forma de ser. Luego, otra recomendación y probablemente es algo que escuchen muy continuamente porque es una serie de cómics fantástica. No de fantasía, sino fantástica porque es muy buena. Es saga de Brian Caballon, o Caballon, no sé cómo se pronuncia. Y Fiona Staples. Esta es una serie de ciencia ficción en la que se supone que dos mundos, o bueno, el mundo y su luna, las razas de estos dos mundos están en continua guerra y hay como mucho conflicto. Y dos personas, uno de cada raza, se enamoran. Tienen que huir de todo el sistema que los está tratando de evitar que tengan esta relación, que pues puede demostrar que no es necesario que están en conflicto. Todo esto está contado desde la historia de la hija de estos dos. Es una historia muy interesante que habla de los conflictos entre razas y de los conflictos políticos y de la situación política del mundo en el que está. Algo que me gusta mucho son los personajes, porque bueno, evidentemente están los protagonistas, que son los papás de la niña que nos está contando la historia. Pero también, como los quieren capturar y detener, contratan a Casarecompensas. Y cada Casarecompensas también tiene su historia muy interesante. Y bueno, es una historia que a mí me gusta mucho. Está apenas empezando a publicarse en español en España. No sé cuándo llegue a México, esperemos que pronto. Se me olvidó mencionar en el anterior de Lumberjanes. En español está como leñadoras, también por si lo quieren buscar. Este es muy apto para cualquier edad, pero este sí debo advertir que es para mayores de edad, para mayores de 18 años, porque sí tiene algunas escenas bastante gráficas de sexo y violencia. Y todos los menores de 18 años, yo lo quiero. Sí. Bueno, si sus papás solo se autorizan, pues va. Mi tercera recomendación es una novela gráfica muy popular de el aclamado Alan Moore, que es La Liga de los Hombres Extraordinarios. Este lo pensé mucho, sobre todo para Tía Abril, porque es una historia en la que aparecen personajes de diferentes historias de literatura clásica, sobre todo literatura del siglo XX, de inicios del siglo XX y, bueno, finales del XIX. Trata acerca de un grupo de estos personajes, que estaría el Capitán Nemo, de 20.000 Legos del Viaje Submarino, Mina Harker, de Drácula, bueno, El Homero Invisible también, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es que están estos personajes, son reclutados por un misterioso hombre llamado Mr. M, para lograr detener a un villano. La historia transcurre a finales del siglo XIX, se supone que son finales de 1800, y que, bueno, está al borde de ser la primera, de hecho no es la segunda, la primera guerra mundial quiere explotar así todo terrible. Hay una película que es muy mala, pero a mí el cómic me encanta, porque, aunque también es muy visceral, también creo que es un cómic que no sería quizás apto para todo el mundo, y además de que incorporar estos personajes, que si conoces las historias te puede emocionar mucho, tiene también algo que a mí se me hace fantástico, y es que la líder de este grupo es Mina, y no es Harker, es porque usa su apellido de soltera, pero se me llama, Murray, Mina Murray. Entonces, es una historia muy interesante, muy tensionante, porque ocurren cosas bastante locas, y sí, es una historia que a mí me gusta mucho, y luego tiene una como continuación, que es la Lía de los Hombres Extraordinarios, Century. Yo creo que de las cosas que he leído así en formato de cómic, una de las mejores. Mi cuarta recomendación, hay una posibilidad de que ya la hayas leído, no sé, fue la manera en la que yo empecé en el cómic. Cuando estaba muy pequeña, mis padres tenían la colección completa de Asterix y Obelix, que es una serie de cómics de dos señores franceses, creo, o belgas, que, bueno, pues hicieron esta historia de los galos durante la invasión romana, que, bueno, era un pueblecito que eran los que estaban resistiendo la invasión porque tenían la pócima de ser muy fuertes. Es una historia bastante popular también, hay películas y todo. Los cómics son muy divertidos siempre, porque Asterix es un hombrecito muy pequeño, amable, muy generoso, y Obelix es un hombre muy grande, muy gordo, súper dulce, súper noble, tímido, todo lo contrario de lo que parecería, porque, pues, es grandote e impone bastante, pero que cuando era pequeño se cayó a la marmita que contenía esta pócima, entonces es permanentemente fuerte. Y ellos, como los campeones del pueblo, van teniendo diferentes aventuras para ayudar a otras personas que van y les piden ayuda en contra de los romanos, y entonces en cada cómic van viajando a distintos lugares. Entonces, por ejemplo, en un cómic viajan a Egipto, en otro a Bretaña, ayudan a los normandos y así a diferentes grupos que existían durante esa época. Ah, este es el primero, Asterix el Galo. Entonces, sí, Asterix es así pequeñito y Obelix es grandote y gordo. Se llevan muy bien, son muy amigos y se complementan también muy bien entre ellos y en las aventuras que tienen. Entonces, este es súper apto para cualquier edad. Yo los leía cuando estaba muy pequeña, tenía como 7 años y los leía y me divertía mucho y también ahora los leo y siguen causando ese mismo gusto. Mi última recomendación es Paper Girls. También, curiosamente, está escrito por la misma persona que Saga, pero es una historia, digamos, contemporánea o que con sus toques también de ciencia ficción. Es un grupo de chicas que son repartidoras de periódicos y que por los peligros que representa el tener que repartir periódicos cuando todavía no es de día, cuando apenas es la madrugada, deciden formar un equipo para acompañarse e ir juntas a todos lados y repartir los periódicos para evitar el acoso y evitar la gente que les pueda atacar, también ladrones o lo que sea. y en uno de sus recorridos se encuentran con unos personajes muy curiosos que deciden seguirlos porque les intriga mucho y además se roban una de las cosas de una de ellas y cuando llegan a donde ellos están descubren cosas que no se esperaban, descubren una enorme máquina que no saben para qué sirve y a partir de ahí empieza la historia de estas chicas repartidoras de periódicos por esos Paper Girls. Oye, Raquel, me estoy dando cuenta que de los cinco cómics que nos has recomendado aunque algunos tienen elementos fantásticos o poderes mágicos o así, en realidad ninguno trata sobre superhéroes. A mí me gustan mucho también los cómics para superhéroes pero decidí no recomendar ninguno en este video. Creo que algo que pasa algo muy común cuando alguien dice bueno, quiero empezar a leer cómic es que se siente muy intimidado por los cómics de superhéroes porque pues llevan muchos años y muchos de estos aunque sí han habido reboots aunque sí han habido nuevamente como números uno y demás puede ser muy confuso para pues el que apenas está iniciando decir si quiero leernos por ejemplo Batman ¿por dónde empiezo? Puede ser muy intimidante por lo mismo porque luego también pues llegan a ver crossovers y todas esas cosas y creo que también es eso que mucha gente piensa yo no quiero leer cómic porque solo son de superhéroes entonces también quise como romper un poco con este mito y dar recomendaciones tanto de cómics que han sido muy populares como el de Denimona y que bueno leñadoras hasta algunos que no se mencionan tan frecuentemente como pueden ser Asterix y Obelix que en su época también fueron muy populares pero por lo mismo de que ya pasó su época pues suelen ser olvidados hola pues ya escucharon las recomendaciones de Raquel tristemente por un error mío perdí el último clip de despedida que tenía con ella pero eso no me impide seguir recomendándoles su canal literario cuéntenos por favor si alguno de ustedes ya conocía alguno de estos cómics que les parecieron que otros agregarían a la lista tengan por seguro que procuraré leerlos en este año al menos uno de ellos y comentarles después que me padeció a mí me encanta el canal de Raquel por toda su propuesta sobre cómic y fantasía pues los invito a suscribirse y seguirla en todas sus redes sociales muchísimas gracias Raquel por brindarte un tiempo para grabar conmigo te quiero mucho nos vemos muy pronto en el próximo video y seguir celebrando estos 5 años de ensayos de abril orba hola abril yo soy Oscar Flores y te envío una felicitación por tu canal soy un gran seguidor tuyo espero algún día poder conocerte en persona un saludo desde el estado de México